Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Para el día de hoy, cuatro personas, incluidos tres niños quemados y una docena de casas destruidas, en un incendio el 27 de julio, en la comunidad de Saint-Marie, en Canapé-Ver. Dos días después de la tragedia, los residentes aún están en estado de shock. Las víctimas solicitan ayuda de las autoridades para brindar a los heridos la atención que requiere su caso. Los empleados de la Delegación Departamental de Oeste, una vez más, bloquearon este lunes el camino hacia Canapé-Ver para continuar reclamando 24 meses de atrasos salariales. Levantaron barricadas de neumáticos y piedras en llamas en la carretera, lo que paralizó el tráfico de automóviles y peatones. Según los manifestantes, el gobierno había prometido resolver la disputa desde la semana pasada. En la misma línea, Johnson-Juliet, un empleado de la Delegación, encontró anormal que las autoridades no puedan cumplir con sus compromisos mientras el país enfrenta una grave crisis económica. En otra noticia, clausura el lunes del Congreso Nacional de Tres Días de la Asociación de Farmacéuticos de Haití, APH, en torno al tema uso de medicamentos en hospitales. Según el presidente de esta estructura, Pierre-Hugues Saint-Jean, esta iniciativa permitió a los profesionales de la salud discutir las consecuencias del uso irracional de medicamentos en los hospitales. El farmacéutico invita a los funcionarios a fortalecer el control del uso de estos productos en los distintos hospitales del país. Además, Pierre-Hugues Saint-Jean pide una mayor presencia de farmacéuticos en los hospitales. Él estima que el número de estos profesionales no es proporcional al número de pacientes que asistan a hospitales en el país. El juez Ramón Citaximé sufrió otro revés en el caso de Petrocaribe. De hecho, como Jean-Max Belgique, Wilson Lallot y Marie-Claude Jamagui, el ex primer ministro de Michel Martelly, Laurent Salvador Lamotte, rechazó su invitación el lunes. El abogado del señor Lamotte ha solicitado un aplazamiento como los defensores de las primeras tres personalidades que figuran en el informe del Tribunal de Cuentas. En respuesta, el magistrado amenaza con emitir órdenes de arresto contra el recalcitrante declarando que la ley haitiana no permite que el interesado recura a dos aplazamientos. En las internacionales, en Marruecos, Mohamed VI celebra el martes sus 20 años de reinado al frente del país. A los 35 años se convirtió en rey después de la muerte de su padre, Hassan II, que murió después de un ataque al corazón. Le gustaba mostrarse en público. Por el contrario, Sidi Mohamed es discreto, casi borrado. Su liderazgo de poder incluso está calificado como tecnócrata. Cuando ascendió al trono, levantó grandes expectativas y prometió cambios. Primer cambio, la evolución de la situación de la mujer marroquí. En la Constitución, la igualdad hombre-mujer está inscrita. Luego, en 2011, Mohamed VI adopta una reforma constitucional integral que responde a las demandas de la gente. Se fortalece el papel del Parlamento, al igual que las libertades individuales. Mohamed VI también disfruta del auge económico, impulsado en particular por el turismo y las grandes obras. Marruecos tiene un crecimiento del 4 al 5 por ciento. A menudo llamado rey de los pobres, Mohamed VI tiene una fortuna de casi 6 mil millones de dólares, mientras que millones de marroquíes viven con menos de un euro por día. Una insurgencia en una prisión en el norte de Brasil mató a 52 reclusos el lunes. Una nueva masacre que contamina el sistema penitenciario de esta región estratégica, donde facciones criminales rivales luchan por el tráfico de cocaína. Dieciséis de ellos habían sido decapitados. Un video que circula en las redes sociales muestra a seis cabezas de prisioneros apretados contra una pared. Luego aparece un recluso en el campo y rueda a uno de ellos con el pie como si fuera una pelota de fútbol. Otro video muestra cuerpos carbonizados en un techo, del que sale un humo negro y espeso, mientras los prisioneros armados con machetes deambulan por la escena. Ha sido todo para el día de hoy. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Sigan con Telepacific. Tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.